¿Qué pasa chavales? Hoy voy a hacer un nuevo vídeo Vamos a hablar acerca de todas mis secundarias ¿Vale? Al menos todas las que tengo aquí No sois todas las que veis en la cámara Pero hay alguna más por los márgenes Me faltaría solo una Que sería una 1911 La Single Stack La Audi One DSG ¿Vale? Que fue creo que mi primera pistola Sí, fue mi primera pistola y aún la tengo No me acuerdo dónde Pero aún la tengo en algún lado Así que vamos a empezar ¿Vale? ¿Orden? Ninguno Voy a ir usando una a otra porque sí Sinceramente Entonces, primera La MT9 V Custom de Marui Esta pistola la tuve como Año y medio usándola Un año, por ahí Fue mi secundaria De elegida durante bastante tiempo La verdad que va muy muy bien La tengo ya con bastante uso Tiene un gatillo El gatillo El Speed En plata Si no me equivoco Era de De Caucao Puede ser Puede ser No me acuerdo muy bien ¿Vale? En plan Es de los pocos gatillos Subgradeados Que tengo ahora mismo Entonces Va muy bien Es una pistola Que yo recomiendo mucho Es de Marui Es de gas El precio O esta era cara De hecho Esta pistola era cara No me acuerdo cuánto fue Porque hacía tiempo de ella Pero era bastante Bastante cara Fueron 170 180 euros Así que Una buena pistola Que sin duda Yo recomiendo ¿Vale? Siguiente Empecemos por las Glocks Glocks 18F de Tokyo Marui Esta posiblemente la venda ¿Vale? Es muy posible que se vaya Ahora no sabéis por qué Pero Va muy bien Funciona muy guay En España Por desgracia En Madrid sobre todo No puedes usar el full auto Así que tener una Glock automática Me parece un poco tontería Para mí Hay gente a la que le gusta Tener esa capacidad A mí No la voy a usar Así que es como Bueno Ahí se queda Entonces Unas Glocks 18 Siempre funcionan bien Siempre van de puta madre Son Glocks No Son cómodas Son ergonómicas Y molan Dejando los 18 Una Glock 17 De Marui Porque Hay una 18 Porque es una 17 ¿No? Es lo suyo No he jugado mucho con ella Ni con una Ni con otra A decir verdad Van muy bien Van muy bien los Glocks De hecho tengo un par de ellas más Pero Pero no sé por qué Compré la 18 Y después Compré la 17 Porque me sentí como que Tenía que tener una Glock 17 Y la verdad Que no he jugado con ella Creo que he jugado Una vez me parece Puede ser De hecho la tengo para A los colegas que me vienen a jugar No son muy caras Van muy bien Y Y molan tío Así que Una bonita Glock 17 De Marui ¿Por qué no? Siempre funcionan Y siempre van bien tío Siguiente O sea Estamos aquí Glock 22 También de Tokio Marui Esta es la que estoy utilizando yo Últimamente Una linterna Enforce La APL3 Creo que es Va muy muy bien Le he cambiado la goma Pongo una Modify Morada Eh El problema que tengo con esta pistola Es que últimamente Se me encasquilla mucho Tío De no limpiarla Porque yo no sé De limpiar mucho Mis réplicas Así que De no limpiarla Se me empieza a encasquillar Eh 22 ¿Por qué? Pues Porque mola No sé Quise la 22 Me encantan Los cargadores El tope de los cargadores Me diréis Si Naval tío Los puedes comprar separados Lo sé Pero ¿Para qué comprar los separados Cuando pueda venir todo junto? ¿Verdad? Es más cómodo tío Es mucho mejor Así que sí Una linterna Enforce Que me he quedado sin pila No Funciona Así que Otra pistola más para la volación Marui también Cómo no Siguiente Una de mis niñas bonitas Esta Al igual que otras Dos más que en la colección Las construyó Un colega Las construyó Toledo Y Es una Glow 34 De Marui Que monta un kit Alliancy Arms Completo Cañón Gatillo Corredera El No sé cómo se llama tío Para meter los cargadores Está muy bonita Con el steepling hecho por él Otra Enforce Porque me parecía que he completado El look de la pistola Y los cargadores De Prowing Con la base extendida Porque Una vez más Es que me completa el look de la pistola Me parece que queda mucho mejor así De lo que queda Llegándola normal Un punto rojo El cual nunca uso Porque nunca lo uso tío Lo tengo siempre apagado Pero oye Ahí queda guay por el postureo Y Porque Porque sí Es que Esta pistola al fin y al cabo Fue para completar el look He jugado con ella Va muy bien Al final Los internos son de Marui Pero es de las pocas Correderas Bueno De las pocas pistolas Con corredera metálica Que tenga Y la verdad Que el sonido que tiene Es una delicia El funcionamiento Es una locura Y Y sí tío Es una de mis pistolas Pedirectas De hecho Últimamente es la que utilizo mucho Para jugar Para que mentir Siguiente HK45 De Marui Una X300 Ultra Esta es una copia Esta pistola la utilicé Bastante tiempo también Qué decir de ella Le puse el cañón roscado exterior Para poner silenciadores Lo cual nunca hice Para qué mentir Lo puse como una ¿Ve? Se me ha antojado poner el cañón roscado Lo compré Lo monté Y ahí se quedó Ha salido la 45 De estas La nueva La TAC O algo se llama 45 Tactica CT O CT Tactica No sé cómo mierda Se llama ¿Vale? Pero es prácticamente La versión Con el cañón exterior Roscado Y la corredera O el lower De otro color No sé Cuál de las dos Venía en distinto color Pero creo que era La parte de abajo Si no me equivoco No sé Sea como fuere Una pistola Queda muy bien No ha sido Mi pistola favorita Ojo Es de estas Que va bien Pero se me ha quedado Como un gustito Como No es un Blowback seco No es un disparo seco Sino que a veces Como que Clanquea un poquito Entonces pues No sé Una pistola Que tengo ahí Que no creo que venda Porque la tengo Con su funda Y demás Pero que tampoco tuvo No tiene como un lugar Especial en mi corazón Es una pistola más La cual Pues La tengo Y ahí está Otra más Perdón ¿Por qué no? Siguiente P226 E2 De Marui Esta sí Que va de puta madre ¿Vale? Ya se ha visto la va de locos Le falta la TLR Pero Partí una Y en lo que me llegan Los repuestos Y demás Bueno he partido dos ya En lo que me llegan Los repuestos De las lentes Y otra TLR Más que he pedido Pues la tengo Sin interna ahora mismo Va muy bien chicos Va muy muy bien A cualquiera que le gusten Los SIL Va a querer una P226 No fue mi caso Desde elección Me gustó O la compré básicamente Por la serie de Huawei 5.0 Porque MacGarra tenía una Y dije Que coño No puedo ser que no tenga una Así que básicamente Esa fue mi elección Para la compra Todas las pistolas Que veis aquí A ver Menos una Menos dos Tengo carradores para ella Tengo cuatro carradores Por su sola O sea El que ya ha puesto Nosotros tres más Salgo las Logs Que tengo como Ocho o nueve carradores Porque al final Tengo los de Pro Wing Tengo los de Pro 22 Tengo los normales Pero de normal Siempre llevo la pistola Y cuatro carradores Tres en la del cinturón Y uno en la pistola Ah bueno no Y de high capa Tengo unos cuantos también Pero Una pequeña P26E2 Va muy bien Funciona muy guay Y oye Pues es de esas cosillas Que Si te gustan los SIL Te gusta Huawei 5.0 Te gustan muchas películas De acción Del mundo militar Pues vas a querer tener En tu colección Siguiente Nunca la he usado La La Rudis De Kakutor De CO2 Es la única pistola Bueno es Una de las dos pistolas Que tengo de CO2 Con las que no he jugado aún Porque Porque no Tengo también Cuatro carradores para ella Y no he jugado con ella Tíos La compré Por lo del La que se montó Con Kakutor De vale la pena No vale la pena Como serán Y demás La compré Se quedó en su caja Y nunca Llegué a jugar Con ella Tiene un par de tiros En plan En casa con ella Y la verdad Que el blowback No iba nada mal Es un blowback seco El blowback está bien De alcance y de precisión No lo puedo comentar Porque no la he llegado a probar La compré para probarla Y pues como De repente Me la subo tanto la marca Que dije Es que no vine a probarla ¿Sabes? Y ahí está En plan Está en su caja metida Con sus cuatro carradores más El que lleva Y otros tres Uno más Y ahí es tíos En plan Kakutor Pues ¿Por qué no? Una 19 más Single stack Doble tira de bolas Y Bueno Pues ahí está chicos ¿Por qué no? Siguiente Esta me tocó En un sorteo En ¿Dónde fue? En Indoor Madrid Cuando aún no estábamos vetados Bueno Cuando Marcos nos dejaba jugar Mejor dicho Es una MIP De Cybergun La que tira como 400 FPS Con CO2 Gatillo de De juguete Y Pues ahí está No sé Si la pudiese vender La vendería Pero la tengo pues Por hacer el imbécil ¿Verdad? Porque esto no considero Que sea para jugar Claro Son 400 FPS Habría que bajarla Y no sé quién le metería Pasta a esto Aunque fuese para bajar La potencia O sea Me parecería un poco Absurdo La verdad Next one La Socom No entra ni en el frame De la cámara casi tú La Socom de Marui ¿Qué voy a decir De esta pistola? O sea ¿Qué voy a decir De esta pistola? Plan Para mí ha sido La mejor pistola de Marui Que he tenido Y con la que mejor Me lo he pasado Es cierto Que no es una pistola Para jugar a toda hostia Y tirar un montón de bolas En muy poco tiempo Y correr con ella Bueno correr sí Pero lo bien que me le pasa Con esta pistola chicos No os lo imagináis De verdad O sea No os podéis hacer La puta idea De lo bien Que me lo he pasado Es de estas pistolas Que sin duda Tienen un lugar especial En mi corazón Encima de esta pistola Tuve la suerte O la coña De que se me clavó Una bola Dentro de donde se engancha Y por eso Con mis colegas Siempre sé que es la mía Porque Sergio tiene otra Rey tiene otra Chris tenía otra Todo llevamos Socom en Matadero Por ejemplo Un campo que también He hecho de menos Y jugar con esto En Matadero Era la puta crema O sea Ni fusiles Ni nada Solo con esto chicos Era una locura De verdad Era súper divertido Así que Tengo mucho cariño En Matadero Hay pocos campos Que ha jugado Solo a pistola Por ahora mismo De 9 se podría Y Navy 7 Que es un campo de puta Madre Si lo habéis probado También se podría Pero bueno La tengo siempre De recuerdo Porque me encanta Siguiente 19-11 La MEU La MARIN O algo así De De Marui también Una Surfier X300 Esta es la original No he jugado Con esta pistola Chicos No tengo caradores Para ella Me la regaló Un colega Hace como 2 años Por mi cumple Y aún no He jugado Con ella De hecho Le he disparado Un día en casa Y poco más O sea Pero es que Hay ni distancia De ver como funcionaba Y punto Me encantan As 19-11 De single stack En plan Con el carador finito No son los caradores Más cómodos Porque ningún pouch Salvo que compres Específicos Te los cogen bien Pero oye Me parece preciosa Y Ahí está No hay ninguna colección Una más Una 19-11 La siguiente Una Heikapa Esta Es de KJ Con Tanio Koba Porque lleva los lower De Tanio Koba Esta pistola La tuve durante un año No llegó Es que no fueron 6 meses Antes de pasarme Las Heikapas de Marui Hay un gran upgrade De esto a la Marui Sinceramente Y La tengo desde entonces Funciona con gas Y con CO2 Pero oye Está guay Tampoco la quiero vender Porque me van a dar Una puta mierda por ella Y no me ocupa espacio Así que si algún día Me da por el nostalgia De jugar con una gotera metálica Y demás Pues la cogeré Pasará No lo creo Pero Ahí está Por si acaso ¿Quién sabe? Quizás algún día Me dé por jugar con ella O quizás no Porque esto pesa un quintal O sea La verdad Siguiente PX4 de Tokio Marui Peñita Manejable Súper cómoda ¿Qué hay que decir De una PX4? Dicen que suelen partir No me acuerdo por dónde Pero Solían partir No me ha partido aún Este la de un colega Que se la compré Y posiblemente se vaya O sea Esta posiblemente la venda Porque tengo un colega Que le gustaría Y a lo mejor Pues se la doy a él Se la vendo a él Pero Va muy bien También cuatro ropadores Y la Fumba Así que Una pequeña pistolita Que bueno Está divertida No es mi look favorito Pero Una PX4 Es que tampoco tiene nada No tiene nada especial Marui va bien No da problemas Y Es lo que tiene Hora de high capas Esta es una 4.3 La No sé cómo se llama Exactamente La Obstactical 45 Tiene un par de grades Esta fue mi primera G capa de jugar Speedsoft O jugar más TQB con ella Harrods le metió Un cañón externo Metálico Y no sé qué más Una guía El muelle Metálico Los separadores Para que me hiciese El ciclo completo Y poco más Fue esas pistolas Que me gasté en ella Para comprarla Bueno ya tenía en casa Y le metí 100 150 euros No llegó a más de 150 euros Creo que fueron 100 de hecho 120 Algo así Va bien Es Marui Va más rápida Va mucho más rápido Vale que la normal Se nota mucho Y normalmente cuando juego Con ella Suelo jugar con HPA Solo que tengo Los jugadores cortos Pues porque los tengo No sé Ahí están Y la verdad es que Es una Pistola que Es cómoda Está guay Y es de esas pistolas Que aunque la tengas De serie chicos Esto nunca falla O sea Nunca Es una locura Esas mejores pistolas Que hay Las G capas de Marui Van de locos Siguiente pistola Otra de Toretto Vale La OVNI Esto es una puta locura ¿He jugado con ella? No Lo digo así No he jugado con ella Llevo la TLR Un punto rojo Y caradores Extendidos de Marui Con HPA No he jugado con ella ¿Quiero jugar con ella? Sí Quiero jugar con ella Pero ahora mismo Pues todavía no he jugado con ella Porque me da esta pena Es una obra maestra Es algo de los que tengo guardado En una caja En una cajita con espuma Que no toco Y No sé ¿Quién no tiene cosas Que no necesita? Pues yo tengo 17 pistolas ¿Qué pasa? En plan Pues eso ¿Sabes? En plan Así fue Y última pistola De la colección ¡Ja ja! ¡Ah! Alguno va a llorar Alguno va a sonreír Depende Es una high capa 5.1 Montada por Toretto Montada a pieza Entera ¿Vale? Azul del mar Azul del cielo Oscuro y claro No sé Me mola mucho Lo tengo para jugar a Speedsoft Cuando me dio para jugar Me dio el venazo De jugar a Speedsoft Igual Una TLR1 Y un mini tracer Es una pistola Muy rápida Es una pistola Muy cómoda Y es una pistola Putamente cara Porque me salió carísima Esta mierda O sea Me salió muy cara Porque me monta piedra Chicos ¿La recomiendo una pistola así? Pues no No sé Si vas a jugar solo a GK Pues sí Si vas a jugar un día Cada un año a Speedsoft Pues no Yo como juego un día Cada un año Pues no la recomiendo Pero bueno La tengo en la colección Y me encanta Ahora cuando Arconte Abra el campo nuevo Pues Creo que jugará algún día A la pistola con ella Bueno y con la otra también Pero bueno Una pieza más en la colección 5.1 La corredera Como las avispas El lower O sea El frame De acero Gatillo de acero El grip Azul No sé chicos Es una joyita Que tengo Que disfruto Con la que me lo paso bien Jugando Speedsoft Y Ahí está No te compres una pistola de estas Para jugar solo O sea Con fusil y pistola Por favor Cómpretela para jugar Solo a pistola Si lo haces Así que nada chicos Esta ha sido Mi colección De pistolas Hay 17 Bueno 16 Y la que me falta Son 17 en total Así que nada ¿Cuál se va a ir? Pues Posiblemente La PX4 La LOS 18 ¿Y cuál puede que venga? La FNX45 De Marloui Me está haciendo ojitos Y hay alguna otra por ahí Que también Así que Chicos Esto ha sido todo por hoy Hasta la próxima Chao Chao